Ok, fuimos lejos de la ley Ella pregunta de dónde salió mi AKG Easy A, fucking jodin' rey Easy A, ey Parado un poco loco lo que sé No te sé, ves como siempre, como vos sabés Par de bocas se me escapan por los lados Me ven así con cara de que estoy volado Ellas saben del cuero que ando enamorado Inventando un mundo paralelo a mis pecados Espero que Dios todo esto me haya perdonado Espero en el cielo nunca haber molestado Nunca haber pedido de mal, demasiado Más de lo que a los ángeles hice hacer mandados Me están trayendo lo que quiero, lo sé Tengo estas cosas preparadas, ready para suceder Tengo la punta de la espada para dar el touché Tengo el pedido hecho de guacho, todo esto detallé Y cuando explota la bomba, nunca la pasé La tuve acá adentro, mi mano puta, yo me quemé Conocí el fuego y el batallo de lo que me perdé Y aprendí muchas de las cosas las que te enseñé Estoy acá como siempre explotando Más de lo que esperaban explotando tanto Más de lo que me esperaban ganar colo tanto 33 más no es nada si estoy yo jugando La mierda que tengo yo más que la del grupiel Tengo más del falso dinero que tendría ayer Más que todas esas cosas que pensaban que eran buenas Si y si llegan no es más pena cumpliendo condenas Rap, la droga es una cuando está en mí Y yo soy una fucking droga hasta sin consumir Mi mierda es alta, es más de la que todos saltan Mi lengua representa legua de dulzos y asaltas Mi rap es tanto, acá en mi puta alma tatuada Y que mi piel es toda blanca sin tattoo ni nada La musa suena solo cuando está en mi boca Cuando los traidores llaman y llaman a goza El rap está gozando tanto cuando yo le doy Es como una fucking relación del día de hoy Y de mañana, y de pasado, y de años más Estando sobrio, repasado, siempre voz a más Dándole mucho más fuerte Dándole así coquillazo a la fucking muerte Dándole así latigazo hasta que ya lo siente Porque yo de acá no paso hasta triunfar mi gente Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado Que se le prenda fuego la lista de mis pecados Aunque seguramente el fuego no haya alcanzado Y quede alguna propina que no se me haya descontado El trap es duro cuando yo llego así todo endiablado Andando por el paraíso con la de risa y la de pelo planchado Puro veneno zarpado que te deja todo el placer inyectado Y si en la droga adentro la jeringa la gringa mirando el costado Trap todo enjollado, tu gata mirando flow desubicado Me dice que quiere venir esta noche a la mesa de casa a comerse un bocado Está todo opado, prendo y no amago Me arregasta con el toto agotado Me parece que ya tengo agotadas las localidades de todos lados Llego pa'l show y si es un encendedor Traigo ese fuego mi amor, el premio campeón Brazo como cinturón, ella ya sabe quien soy Y su corazón queda como un mandorón Por como se abre y se cierra, por como soy Por ser el uno no el dos, por ser un diablo en la tierra Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado Que se le prenda fuego la lista de mis pecados Aunque seguramente el fuego no le haya alcanzado Y quede alguna propina que no se me haya descontado Trap es uno solo cuando llego yo en Diamplaz Easy Ah, Alpes todo pago Es cosa que te pido Jake Es que el juego sea bastante Es que el juego sea bastante Es que el juego sea muy aún Y ya есть Es que el juego sea ¿Y asíý o��고 mango? Ya sabes?